Cenami presenta Cuidémonos de las heladas Todos los años, el frío extremo llega a varias zonas del Perú. Por eso, debemos informarnos, prepararnos y abrigarnos. ¿Qué ocurre durante la presencia de heladas en las zonas altas de nuestro país? Marcos, Marta, Felipe, ya entren, que está oscureciendo. Niños, pasen, que el cielo está despejado y en la noche tendremos heladas. Es verdad, vamos. ¿Por qué tu mamá dice que pasemos? Porque se hace de noche y hace más frío, sobre todo el amanecer. ¿Y por qué las heladas se sienten más en la noche? Porque la temperatura baja mucho más. Y eso pasa en todas las zonas de los Andes. Mejor que lo explique mi papá. Yo les explico, niños. En las zonas altas del Perú, durante época de lluvias, las nubes evitan que el suelo se enfríe rápidamente. Por lo tanto, el calor se mantiene durante la noche y el frío no es tan intenso. La sensación de calor se mantiene porque las nubes no lo dejan ir. Para que me entiendan, las nubes nos abrigan, como si fuera una manta, impidiendo que el calor del suelo, que se acumula durante el día, se escape. En cambio, cuando no tenemos el manto de nubes y el cielo está despejado, el calor se escapa hacia el espacio durante la noche y la temperatura baja mucho. Durante la temporada seca, entre abril y septiembre, las temperaturas nocturnas bajan por debajo de los 0 grados centígrados. A esa temperatura, el agua empieza a congelarse, las plantas y los animales jóvenes pueden morir, y las personas deben abrigarse bien para protegerse de los resfriados y la neumonía. El Cenami ha realizado estudios para conocer qué zonas del país son las más afectadas por heladas durante el año. Por eso debemos dormir bien tapados, ponernos chompas, medias, ponchos y tener muchas frazadas. Hemos tapado bien todo el techo y las paredes para que el frío no entre por ningún hueco. Hemos cubierto el espacio donde duermen nuestros animales, pues ellos y sus crías pueden morirse de frío. Y los abuelitos como yo nos abrigamos tanto como los niños para esta temporada de heladas. Y estando abrigado, no solo te proteges del frío, también de los cambios bruscos de las temperaturas, que pueden ocasionar una neumonía. ¿Entonces me puede enfermar de neumonía? Sí, Felipe. Tienes que decirle a tus papás que te vacunen y te abriguen bien. También debemos estar preparados para las nevadas. ¿Y qué es eso? Las nevadas en el Perú se producen solo en las zonas más altas. En la época de heladas, tenemos temperaturas por debajo de 0 grados en las noches y solamente entre 12 o 15 grados por el día. La nieve cubre los pastos y los cultivos, interrumpe las carreteras. Cuando hay nevadas, hay que abrigarse y cuidarse más. Pero nosotros no tenemos ropa de abrigo. No te preocupes, Felipe. Llévate estas frazadas. Y también esta ropita y ponchos. Y dile a tus papás que vengan para decirles qué hacer ante las heladas y nevadas. Muchas gracias por la información. Le diré a mis papás para estar protegidos. Por eso todos debemos estar informados y preparados para enfrentar las bajas temperaturas. Las heladas y nevadas son fenómenos que ocurren todos los años. El Cenami emite avisos hasta con 5 días de anticipación para que las personas tomen sus precauciones. Estén atentos a estos avisos que llegarán por los medios de comunicación. www.cenami.gov.pe Central de pronósticos 614-1407 Abrígate Perú